Hoy los polos nos vamos a intentar escapar de la juguetería de Mr. Divertido. Lo de divertido creo que es sarcasmo. Quiero decir que puede haber un poquito de... Miedito. De miedito, ¿eh? Así que vamos allá. Entramos a trabajar en la juguetería. Somos agentes de seguridad, ¿eh? Y mira, esta es nuestra primera noche en la juguetería. En nuestro trabajo vamos a tener que... Bueno, vamos a asegurarnos de que nadie robe. Y si oímos ruidos extraños, tendremos que ir a ver de qué se trata. Y nos han dicho que no conectemos la electricidad porque si la conectamos puede haber problemas. Atención que nos vamos a hacer una foto para el Instagram, ¿vale? Uno, dos, tres. Oye, pues ha salido bien, ¿no? Sí. Y nos vamos. Aquí está la juguetería. Este es Mr. Fanny, que es una especie de marioneta, ¿no? Sí. ¡Puedo hablar! Dice que puede hablar en el juguete de Mr. Fanny. Y luego están aquí un montón de juguetes. Oye, muy chulo a todo, ¿no? Está bastante guay. Este se parece a Charmander. ¿Qué? Esta marioneta. No, eso se parece a Charizard. A Charizard, pero no a Charizard. Es un peluche. Sí. Vamos a la puerta, a ver. ¡Chállale! Se oían ruidos aquí dentro, así que tendremos que echar un ojo. Pero para abrir la puerta tenemos que conectar la electricidad. Me estaba dando cuenta que aquí está Mrs. Anytron. Creo que se llamaba. Que es la robot de otro vídeo que hicimos hace poco. Sí. Muy chulo. Vale, tenemos que entrar por aquí y... Esto está muy oscuro. Podemos usar la linterna, ¿vale? Ajá, aquí es donde se da la corriente, ¿no? Vale. Yo ya la he dado. ¿Y vosotros? Yo también. ¿Y ya? Yo no, pero no me sale para acá. Se ha oído un ruido, ¿eh? Oh, no. Se ha oído un ruido, ¿qué pasa? Creo que debes de ver... Atención porque Mr. Fanny se ha escapado. ¿Qué? No está. ¿Cómo que se ha escapado? Hay pisadas aquí en el suelo. Sí. ¿Habéis visto que hay pisadas? Sí. Se ha ido por aquí, seguro. ¡Eh! He visto que la puerta, la ventilación hacía... Se cerraba. Yo también. Sí, se están las huellas. ¿No las veis? Es verdad. Creo que vamos a tener que ir por aquí. Tener cuidado porque esto creo que es malo, ¿eh? O sea, los escapes de vapor creo que son malos, ¿eh? Hemos pasado todos ya. Sí. Y yo estoy en este del tubo. Obviamente caerse del tubo también debe ser malo. Tenemos que darle a la palanca y... Ah, la palanca hace que se muevan las... ¿Quién se ha caído? Yo. Maribel. Vale, entonces solo hay que saltar aquí. Ya está, ¿no? Vamos, Mari. Eh... Me he caído. Ah, que le das... Si tardas mucho, se pliegan y te caes, ¿eh? ¡Wow! Maribel, vamos, tú puedes. Rápido. Ya estoy. Correcto, vámonos. Vámonos. Atención. Vámonos. ¡Ay! Funny Game One. O sea, juego divertido número uno. Yo no quiero entrar en la primera. Voy, voy. Yo sí, va. Voy, voy para allá. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado con las luces? Se ha ido la luz. ¿Puedo oír algo en la distancia? A ver. Creo que habrá que encontrar... ¡Ostras! ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Ah! Me ha pillado. ¡Este es malo rápido! Me ha pillado. No vayáis a la izquierda. No vayáis a la izquierda, que creo que sale por ahí, ¿eh? Es la derecha. Por la derecha. A ver. ¡No! Pues por aquí también aparece. Aparece también por aquí. Me está persiguiendo, ¿eh? ¡Ostras! Da miedo, ¿eh? ¡Da miedo! ¡Ah! Me he conseguido. Bueno, esta tiene que ser la buena, ¿eh? Los Kitrus y yo hemos conseguido llegar. ¿Ya? Sí. Que tengo que ir todo recto, ¿no? Bueno. ¡Ostras! 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 Pero si es que lo tengo pegado. ¡Lo tengo pegado! Lo tengo pegado. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué sigue hasta que encuentres las flechas rojas? Vale. Lo tengo pegado, tío. ¿Ahí? No, por ahí no es. A ver. ¿Por aquí? Era por la... ¡Que no veo, tío! ¡No veo! ¡Es por ahí, sí! ¡Por ahí recto! ¡Que es que no me deja ver! ¡No! ¡Apále por aquí, por aquí! ¡Veo la flecha! ¡Flecha! ¡Ostras, chaval! Yo no veo la flecha. Lo tengo detrás, tío. Lo tengo detrás, ¿eh? ¡Wow! ¡Buah! Se ha cerrado la puerta en los morros, chaval. ¡Farto yo! Vale, va, Canelusky. Te esperamos. Vamos a ir subiendo nosotros, ¿eh? ¿Vale? ¡Bien! ¡Uh! ¿Cómo has hecho eso? ¿De baile? Vale, guay. Vamos allá. Vale, esto es fácil. Estos son los que saltan aquí. ¡Ostras! ¡Que se rompe! ¡Se rompe aquí! ¡Hola! Tú también has caído, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! Veo al fondo el Funny Game 2. ¡Ostras, chaval! ¡No! Vale, venga, va. Vamos, va. Esto es fácil, venga. ¡Vámonos! Lo tengo. Bueno, estoy a punto de entrar. ¿Qué pasa? ¡Eh, mira! No me lo puedo creer. Es como el juego del calamar. Este es el juego de luz verde, luz roja. Bueno, ya sabéis de qué va esto. Esto es como el pollito inglés. O sea, hay que que no te vea el muñeco y ya está. ¿Vale? ¡Vamos! Sí. ¿Qué hacéis? Ya me hacéis. ¿Qué hacéis, tíos? Ahí va. Vale, una vez entras, te lo marca cuando es red y cuando es green. Vale, entonces es fácil. Vale, vámonos. ¡Cantillo! Solo puedes avanzar cuando es verde. ¡Ya no sabéis que yo! ¡Uy, qué fácil, chaval! ¡Oh! Estoy a punto de llegar. Yo ya he llegado. A Dani le han pillado. Tiene que volver a empezar. Vale, he pasado. ¡Uh! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Eh! ¡Caneluski acaba de llegar! Estaba mirando el cabezón y veo que Caneluski ha llegado. Falta... Falta Evan. En cuanto... ¡Rápido! ¡Bien! Acaba de llegar Evan. Podemos continuar. ¡Rayos láser! Veo rayos láser por ahí. ¡Oh! ¡Ostras! ¿Y no nos podemos agachar? Hay que saltar. Vale. Vale, pues hay que buscar el sitio mejor, ¿no? Porque... ¡Ajá! ¡Ala, tío! ¡Ostras! ¡Me ha parecido como si me muera eso! ¡Eh! Que por aquí se puede pasar por debajo, ¿eh? Se puede pasar por debajo, tíos. Ya. Ya estamos. Vale, al elevador. ¡Ay! ¿Quién se ha quedado? Yo no he quedado, pero... Se ha quedado... Se ha quedado abajo, Dani. Dani creo que se ha quedado abajo como un canelo. Vale, no pasa nada. ¡No pasa nada! Atención. ¿Qué ha sido eso? ¡Venga, a ver a juegos 3! Juego divertido 3. Esperamos aquí, ¿eh? Esperad, esperad. Esperamos a Dani. Aquí hay cosas que se pueden comprar, pero... Vamos a pasarnoslos sin comprar nada, tío. Vale. ¡Oh! 40 segundos. ¡Uh! Nos toca esperar. Oye, el robot ese tiene mala pinta, ¿eh? ¿Qué robot? ¿Asomlaros a la ventana? ¡Uh! Eso tiene mala pinta, ¿eh? Pero no sabemos lo que tenemos que hacer. No. Hay que... Hay que intentar sobrevivir. Pero aquí hay una luz verde y una luz roja arriba también. ¿Dónde? El robot. Ah, sí, es verdad. Vale. Yo me escondo en... ¡Oh, Dios! Hay que pillar un sitio seguro en 10, 9... ¡Ostras, chaval! ¡No! A ver si puedo subir aquí. Sí puedo. Vale. A ver. ¿A dónde subo yo? ¡Ostras! ¡Me he caído, me he caído, me he caído! ¡Me he caído al suelo! ¡Me he caído! ¡Uy! ¿Me he caído? ¡Me he peído! ¡Me he caído! ¡Uy! ¡Me lo está destrozando todo! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Rabatilla! ¡Hola, robotillo! ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Hola, robotillo! ¡Me ha matado! ¡Me, me, me, me! ¡Ah! ¡Me ha matado! Dice que sobrevivas. Dice esto. Me ha aplastado la cara. Creo que durante... No sé si viene detrás. ¡Ah! ¡Viene detrás! ¡Ay, la leche! ¡Ah, bueno! A Truskitrus y a mí no se ha cogido yo, pero... ¡La gana y a mí! ¡Eso es unos pringados, tío! ¡Esto yo creo que... El truco es ponerse detrás de... ¡Corre! ¡Que corre! Yo he sobrevivido, ¿eh? He sobrevivido, vale. Puedo seguir. El truco es ponerse detrás de todos los castillos para que los vayas rompiendo y así pierde mucho tiempo, ¿sabes? Y cuando se vaya acercando, pues cambiáis el sitio y ya está. Bueno, yo os espero aquí, ¿eh? ¿Tú lo has conseguido? ¡Sí! La primera. Chicos, uy. ¡Ay, voy a tirarse! Hay que tirarse por aquí, ¿no? Ahora. ¡Sí! Venga, pues vamos. ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ah! 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 Vaya lechugazo, chaval. ¡Wow! Yo creía que ahí íbamos a deslizarnos o algo, pero no. ¡Uso la linterna! ¡Uso la linterna! ¡Ya voy a un momentito! ¡Ahora me persigue! ¡Ostras! ¡Qué susto, chaval! ¡No! ¡Ah! ¡Otra vez! ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? ¡Ostras! ¿Por dónde aquí? ¡Por el robotito! ¡Ah! ¿Por dónde aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por aquí! 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 ¡He llegado! ¡Tenéis que llegar a una cinta transportadora! Bueno, pues ya hemos llegado todos, ¿no? ¿Sí? ¡Sí! ¿Estáis listos para seguir? Hay que subir por aquí. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Vale! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! El truco es ponerse en primera persona y es muy fácil, tío. Si te pones en primera persona es muy fácil. ¡Vamos! ¿Ah, sí? ¡Claro, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que coger a los días. ¡Adiós, Maribel! Oye, hemos quitado la carretilla. ¡Ay! Me estoy fastidiando. ¿Qué hay ahora? ¡Qué carretilla! ¡Ah! Me he caído sin querer. Oye, pues, zumba bastante la carretilla, ¿eh? ¿Qué? Una de dos. O os ponéis en primera persona o os hacéis muy pequeños. Y así es fácil. ¡Hacéis muy pequeños! ¡Corre, vamos! ¡Vale, que ya la tenía! ¡Fue muy chico! ¡Vuela, chavales! ¡Vamos, vamos! Lo tengo, ¿eh? ¡Ya! Esto está fácil, ¿eh? ¡Que estás con un coche de lujo! ¡Ostras! ¡Que subía así! ¿Y ahora qué? ¿De lujo? ¡Bien! ¡Ah! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Hemos llegado todos y subimos por la cabela, ¿eh? ¿Qué hay arriba? ¡Cuatro! ¡Fuany Game! ¡Cuatro! ¡Fuany! ¡Fuany Game 4! ¡Oh! ¡Ya! ¡Yo también! ¿Una tubería amarilla? ¡Me pregunto a dónde conduce! ¡A ver! ¡No! ¡Me he tirado el estatus! ¡Eh! ¡Yo no lo tengo! ¡Es un jodecito guay esto! ¡Ya! ¡Ostras! ¡Cuántos saltamos! ¡Yeah! ¡Vale! Pues venga ¡Esta! ¡Hombre! ¡Mola que saltas! ¡No! ¡Vamos para allá! Te pilla el Fanny este, ¿eh? ¿Cómo que te pilla? Sí Si te quedas parado ahí ¡Ah, sí! ¡Ah, pues voy a esperar a ver! ¡Uuuh! ¡Pero viene muy rápido! ¡Vuea! ¡Sí! ¡Viene muy rápido! Pero si coges una de esas cosas azul vuelve a empezar el Fanny ¡Espección! ¡Uh! Se puede alumbrar aquí, ¿eh? Bueno, vamos allá, ¿eh? ¡Has perdido! ¡Eh, no! ¡Vamos! ¡Wiii! ¡Vale! ¡Vamos bien! ¡Ah, coge eso! ¿Eso para qué? ¿Cómo se coge? ¡Que está aquí ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Esto va a ser un poco complicado, ¿eh? Pero va, vamos allá ¡Fanny! ¡Ven! ¡Vale! ¡Ostras, Maribel! ¡Te has caído como un... Como una carela te has caído! Si le dabas a saltar... ¡Vamos! ¡Bomb! ¡Ah! ¡Si le pegas un cabezazo a los bloques amarillos! Es que, claro, después de lo del bloque amarillo vienen las ruedas esas que hay que saltar, ¿eh? Así que cuidado. Vale, vamos allá, venga. Lo tenemos. ¡Adiós! Explosión. Ahora vienen las ruedas que hay que saltar, así que atentos, ¿eh? ¿Vale? ¿Ya está? ¡No! Ah, pero que empiezas desde el principio, ¿eh? Sí. Y te matan. Sí. Si lleváis a alguno delante, tened cuidado porque os podéis confundir, ¿eh? Es un videojuego. Vale. Explosión. Explosión bien hecha. Me han comido. Vamos a ver, salto. Me han devorado. Vale, lo tengo. Este es el juego más difícil, ¿eh? De todos. No. Yo creo que sí. Es muy fácil. Vale. Y el juego normal. Ostras, chaval, venga. Mr. Fanny, te vas a la playa, ¿eh? Yeah. Jaja. ¿Qué, qué, qué? Uh, qué susto. Ostras, ya ahora que... ¡No! Ah, vale. ¡Bien! He llegado al final. Ahora hay que subir por aquí. Vamos. Vamos, chicos. Subiendo el andamio. ¡Arriba! ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no va esto. Vamos, salta. ¡Salta! Has brincado. Vale, le faltan unas aspas a esto, ¿vale? Un momentito. Y ahora... Cuidadito por aquí. Ostras, chaval. Shh, shh, shh. Está un poco oxidado esto, ¿eh? ¡No! Una cosa. ¿Hay que seguir la cosa esta? Tócalo. ¿O el rato? No. Sí. Esto es un poco difícil, ¿no? Buah, chaval. Sí, venga. Chaval, chaval. Seguimos por aquí. A ver. ¿Está unido? No, no está. ¿Y ahora qué? Compróbalo. ¿Y ahora qué? Saltas. ¡Váralo, chaval! ¡Corre! Vale. Ostras, ahora yo aquí... Estamos en una sala en la que hay un montón de Mr. Funnies en el suelo. Papá, tócalo, tócalo. No. ¿Tócalo? ¿Qué dices? Ah, ostras, chaval, qué miedo, tío. Yo es que sabía que me iba a dar un susto, que si no, si no me hago caquita, ¿eh? Están como unas tuberías esto, ¿no? Es que los Mr. están bien. ¿Subiendo por las escaleras? Sí, yo también. Yo creo que habrá que subir, ¿no? Aquí se puede seguir, ¿eh? Ah, no, no se puede seguir. Hay que subir. ¡Oh, no! Funny Game 5. Funny Game 5. Bueno, que nos esperamos aquí. O sea, que las... Ostras, este mola, ¿eh? Sí. ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! Vale. Vale. Entonces hay que... No hay que pisar lo que... Vale. No podéis pasar, ¿eh? No podéis pasar. No sé dónde vais. Tenéis que manteneros en los que no se iluminan, ¿eh? Ostras, chaval. Ah, pensé que se podía pasar por ahí. No, no. Uh, chaval, casi. A ver. Oh, no. Yo de momento bien. Papá. Yo no he tenido que saltar. Vale. Oh, no. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué fácil, chaval! Me lo he pasado a la primera. Yo he podido también. ¿Sí? Sí. Me toca mirarme como soy un estrenista. O sea, ahora le toca a Dani. Vamos a ver cómo lo hace Dani, va. Eh, cuidado, pues se va a esto. Ya, ya. Ah, no, vale. ¡Oh, no! ¡Qué pasa, eh! Atención que Dani no ha llegado, ¿eh? Vale, Dani. Lo está haciendo bien, Dani. Bien, bien. ¿Qué ha pasado? Que se pone a bailar, en fin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ese ha ido cerca, eh! ¡Uh! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, atención, porque estamos a punto de entrar en el juego final, ¿eh? ¡Wow! ¡Final! ¡Vamos allá! ¡Final game! ¿De qué se tratará? Está oscuro. Veo estrellitas. Veo, veo... Hay un monstruo ahí. Hay un monstruo robot. Tenemos que darle. Como una araña. Concejas. ¡Spider Boss! Y veo la salida hasta allí. Me voy directo a la salida, ¿eh? Pero, ¿y los rayos láser de la cara? ¡Ostras! Tenemos aquí algo. Tenemos... Tenemos un... Un bazooka o algo así. ¡Wow! ¿Cómo se dispara? ¡Ah! ¡Se le puede disparar! ¡Sí! ¡Tienes que dispararle a las piernas! ¿Es a las piernas? ¡Sí! Le he roto una pierna. ¿Ah, sí? Yo le he roto dos. Vale, pues hay que disparar sin pegar. Bueno, cuidado porque... ¡Ostras, chaval! El rayo láser casi me da. ¡Wow! Me han machacado el rayo en un láser. Vale, vamos allá. ¡Había chocado el láser! Oye, esto... Esto... Este tiene mucha vida, ¿eh? ¡Uy, va! El rayo láser casi me da. ¡No, no, 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 no! Es que si me giro para darle me nota... Estos... Estos no es de tiempo, ¿eh? No, es de... De quitarle la vida, ¿no? Al... ¡Wow! Sí, no es de tiempo. Yo... Yo una pata que la tengo casi fundida ya, ¿eh? Ya. Pero yo he derrotado ya dos. ¿Ya? Y yo... Toma ya, pata fundida. Me acabo de cargar una pata, ¿eh? Si te fundes las patas, ¿va más despacio? Sí, sí. Vale. ¡Buah, chaval! Eso todo el rato, ¿todos? Cada vez que le quitas una pata, la vida le baja un montón, ¿eh? O sea que... No, tío. Me ha fundido. No importa. Está con la misma vida siempre. Vale. Afortunadamente nos ha fundido, pero la vida se mantiene. Así que podremos con él, ¿eh? Toma viaje, que te vas a enterar. Yo le he roto. Yo lo... Yo lo he conseguido. ¡Me he matado! ¿Cómo que has matado? ¿Ya? ¡Me he conseguido! Bien, bien, vale. ¿Se te ha abierto la puerta? ¡Sí! Yo estoy intentando darle a las patas, tío. Aún. Yo le estoy dando a la tercera. ¿Y lo morado para qué es? Lo morado es malo. Lo marado no te quita vida si pasas por ahí, ¿eh? O sea, hay que mantenerse más o menos cerca de él, ¿eh? Para que no te dé el rayo láser. ¡Uy, la leche! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Ostras, chaval. Tengo una pata ya casi fundida, ¿eh? Vamos. Segunda pata. Yo tengo la tercera casi fundida. Segunda pata a la playa, ¿eh? Voy a por la tercera. ¡He derrotado la tercera! ¡Lo he derrotado! ¡Muy bien! Esto es difícil, tío. Aunque tengo muy poca vida. Tengo la mitad de la pata. La pata... Tercera pata a mitad de la vida, ¿eh? Ostras, chaval. Cuidado. Mariel, ¿cómo vas? Yo no le doy... ¡Perdía! Pues es fácil darle. Yo voy a entrar. Pues yo voy a ir. Ostras, chaval. Me he saltado aquí. Atención, tercera pata. Tercera pata. Va a caer. Vale, tercera pata. ¡Eh! Con tres patas te lo fundes. Me lo acabo de fundir, chaval. Tres patas y te lo fundes, ¿eh? No hace falta fundirse. Claro, es que con una pata solo... Chicos. No podría andar. Chicos. ¡Hemos llegado al final! Chicos. ¿Recordáis? ¿Recordáis? Va para el canelo que se entraba en todos los portales. Pues yo me he entrado. ¿Te has metido en un portal y has desaparecido? ¡Puam, puam, puam! ¡Ah! ¿Te has metido ahí? Vale. Bueno, pues eso también tiene buena pinta. ¿Puedo disparar? Aún puedo disparar. Oye, el premio que te llevas es el bazooka, ¿eh? Que puedes chuscar, ¿eh? Con el bazooka, ¿eh? ¿Eh? Caneluski está aquí, mira A ver, hey Caneluski, ¿qué tal? ¿Cómo va? Nos hemos pasado a la pantalla Pues como siempre En este tipo de juegos tenemos aquí el speedpad Y el jumppad y vamos Podemos dar unos super saltos Para tirar nuestro bazooka Toma viaje, voy a saltar Vamos, solo quedo yo Porque no sé que están haciendo Los canelitos con los que iba Pero lo que está claro es que Hemos vencido A Mr. Franny Esperamos que os haya gustado el vídeo Dejadnos un montonazo de likes para que sigamos Haciendo estos vídeos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!